Por un largo tiempo se ha tenido la imagen de la infanta Elena como la persona más reservada y menos polémica de la familia real, sin embargo esto podría no ser tan cierto y existe un lado desconocido de ella que la gran mayoría de la opinión pública no sabía que existiera. Ciertamente la duquesa de Lugo tiene un límite en su paciencia y todo parece indicar que los medios de comunicación se sobrepasaron con ella, o al menos así lo interpretó ella al momento de descargar toda su ira en un episodio que hasta el día de hoy era un secreto. La infanta Elena no siempre trató bien a la prensa. El reportero Diego Arrabal confirmó al programa Viva la Vida, que durante el año 2002 cuando Jaime de Marichalar era su flamante marido todavía, ella reaccionó de una forma violenta ante las cámaras, y las imágenes se han mantenido guardadas desde entonces. Los insultos que soltó por esa boca, soy incapaz de reproducirlo, lo mismo ella que él, hay un vídeo. Así aseguró el paparazzi en la entrevista en la que además confirmó que el material audiovisual ha sido ocultado, pues deja muy mal parada a la hermana del rey Felipe. Claramente esa imagen de una mujer tranquila y siempre sonriente a las cámaras quedaría opacada por la de una persona violenta que es capaz de proporcionar los peores impropios. Lo último que la infanta Elena desea es que toda España conozca su lado menos educado y se cree que, por presiones de la corona, ese vídeo simplemente desapareció. Ese episodio se registró en New York cuando a Marichalar se le estaba tratando el ictus que sufrió y que por poco acaba con su vida, y ahí estaba ella incondicional hacia él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!